Respondiendo a las jaladas que ustedes me dejan en los comentarios parte 2 El compita nos comenta No hay motos carburadas con ABS, solo motos inyectadas los tiene Ya que es un sistema complejo que trabaja junto con la EQ Enjoy Control Unit Ah perro hasta gringo me saliste Bueno el sistema ABS no es tan complejo No es como que su sensor esté conectado a la EQ y haga cálculos super complejos El sistema de alimentación de una moto no tiene nada que ver con los frenos Tan solo usen el cerebro un poquito Si te vas con tu moto en una colina la apagas y te avientas la moto va a frenar El ABS no tiene nada complejo Consta de un sensor de velocidad y funciona con el principio más básico de la informática El 1 y el 0 El 1 cuando detecta la parte del plato perforado y el 0 cuando no lo detecta Esta cosita se le llama encoder Va dentro del freno de disco Es lo que el sensor lee Tiene un módulo o unidad de control como lo quieran llamar Y sus electroválvulas Te voy a explicar como funciona Vas en tu moto y se te atraviesa un elefante rosa porque pues estás todo cricoso Frenas muy brusco y el sensor lee el encoder y nota que tu llanta está por bloquearse Manda esa información al módulo del ABS Y este módulo dice A ver bro, tú estás bien meco, deja que yo lo haga Acto seguido acciona las electroválvulas soltando y presionando los frenos De forma en la que las llantas no se bloqueen El ABS solo funciona en caso de que se detecte el bloqueo de la llanta Por eso el nombre Anti-Lock Braking System Este viene del video de la itálica 150Z Dice que con su moto stock, o sea antes de pegar las tampitas Tira 95 km por hora Sin exigirle y con inclinarse saca 120 Bueno bro hay algo que te dice mentiroso Se llama aerodinámica En resumen se refiere al comportamiento del viento sobre un cuerpo Inclinarse en una moto si puede generar una mejor forma aerodinámica Porque hay menos volumen por tanto el aire fluye con mayor libertad Es por eso que las motos deportivas tienen una posición muy inclinada Pero no una 150Z Al chile banda si tienen una moto sencilla aprecienla, cuídenla Es chido disfrutar las cosas Pero no se inventen jaladas mentales como que inclinarse Dará 25 km por hora extra a la velocidad final En la vida real las cosas no funcionan así De hecho es probable que la moto llegando a su límite de revoluciones O máximo sean esos 95 km por hora Inclinarse no es un power up que aumentará la potencia Para desarrollar más velocidad final No solo se necesitan caballos de fuerza Existen otros factores Como la aerodinámica ya mencionada La tracción de las llantas La forma de entrega de potencia Y la más importante El piloto retrasado mental que está sobre la moto